Rapidito a exterior, junto a Yudit Colexa, quien está dándole seguimiento a este robo del que fue víctima, el actual intendente de la ciudad de San Antonio, Raúl Mendoza, le llevaron 215 millones de guaraníes a él por lo menos. Después hubo otras varias personas más que se supone también fueron despojadas del dinero que tenían encima. Pero, ¿qué está haciendo la policía? Bueno, ¿qué datos tiene la policía con relación a este asalto? Yudit Colexa nos da detalles. Hola, Yudit. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te vas? Saludos para Gachice nuevamente y la teleaudiencia. Sí, estamos dándole seguimiento a la investigación de este caso, principalmente a lo que concierne con el hecho de robo, porque recordemos que se conformó un equipo fiscal para investigar también el motivo del por qué el intendente tenía esta cantidad de dinero consigo en su PC justo en fecha electoral. Acá está con nosotros el comisario principal, Rubén Paredes, jefe del Departamento de Investigaciones de Central, para hablarnos sobre los videos que ellos fueron obteniendo ayer. Porque si bien accedimos nosotros a las primeras imágenes del interior del PC que muestra el momento en que los delincuentes agreden al intendente y a sus colaboradores para alzarse con el dinero, también hay otras imágenes que son fundamentales dentro de la investigación para poder llegar a estos delincuentes que aparentemente serían integrantes de una conocida gavilla en el submundo delictivo. Estas imágenes en blanco y negro que estamos mostrándoles, confirma que el intendente y sus colaboradores ya estaban siendo seguidos por los asaltantes, porque en principio, comisario, se mencionaba que aparentemente lo estaban esperando allí en el lugar, pero todo indica que fueron seguidos. Sí, todo indica, observando el circuito cerrado, todo indica que se le estaba siguiendo. De hecho, manejaban la información de que tenía consigo el dinero, o si no, no hubiesen intentado hacer esto, ni tampoco preparar la logística, ¿verdad? Primero, teniendo en cuenta que el vehículo es robado, que normalmente eso tuvieron que haber preparado, tuvieron que haber levantado el vehículo para utilizar o tirar después, ¿verdad? Sí, también sería cuando decís que manejaban la información los asaltantes, ¿uno puede sospechar que se les proveyó o se filtró del propio equipo del intendente? Este tipo de asalto justamente conlleva eso, de que manejen la información para realizar. A ciega no van a hacer este tipo de asalto, ¿verdad? Bueno, lo que estamos también analizando es la forma, lo rápido y la cantidad de personas que ingresaron. También observamos las características físicas, la estatura, la edad, vimos, observamos que uno de ellos tiene problemas al caminar, tiene una forma particular en caminar. Uno de ellos también se ve de que es joven, ella es de avanzada edad. O sea, hay muchos detalles que faltan también, aparte de todo eso, analizarlos. Bueno, y se va a diseñar la ruta que tomaron los asaltantes con las imágenes de circuito cerrado recabada hasta el momento. Estas son las nuevas, las que conseguimos recientemente mediante los investigadores y que muestran el momento de la llegada de los delincuentes, cuando seguían, mejor dicho, al intendente y sus colaboradores. Por otra parte, también, los investigadores, Chiche Aníbal, ya accedieron a las imágenes de circuito cerrado que muestran el momento en que los delincuentes se alzaban con el vehículo que utilizaron ayer para perpetrar este millonario robo. Comisario, ¿dónde se produjo el robo del vehículo que ellos usaron? Sí, el vehículo que ellos robaron el 18 de este mes, hora de la madrugada, 0, 0, 30 horas o menos, amaneciendo ya en esa fecha. Y estas son las imágenes de ese día. Sí. Y ahí se nota, por ejemplo, la característica, ahí en el parabici trasero, al lado derecho, las calcomanías que coinciden con la característica que, que, la que se ve en el circuito cerrado dentro de la casa del intendente. Incluso el propio dueño del vehículo ya se pronunció, reconoció a su vehículo. Sí, reconoció, justamente vio atrás de ustedes las imágenes y dice que es su vehículo. Pero efectivamente coincide toda la característica. ¿Los mismos asaltantes del intendente serían los que levantaron el vehículo o cómo se manejan? Son parte de la gavilla. En esta estructura delictiva siempre existen los que levantan el vehículo y el resto del que ejecuta el asalto. Se distribuyen las tareas, por decirlo. Sí, son todo un equipo de trabajo, digamos. Ahora, vos hablaste con el intendente, comisario. No, particularmente no, pero los investigadores sí. ¿Le preguntaron producto de qué era el dinero, comisario? No, esos detalles no, porque todos apuntamos siempre. O si era su ahorro o algo así no llegó a manifestar. No, no, esos detalles no. Pero sí el monto, queríamos saber, que es parte siempre de la investigación, pero todos enfocamos nosotros en el hecho. Bueno, gracias, comisario. Bueno, 210 millones de guaraníes adujo el intendente de la ciudad de San Antonio, Raúl Mendoza, que se llevaron estos delincuentes. Sin embargo, según ayer él ya nos expresaba en entrevistas, supuestamente los asaltantes le pedían mucho más. Cerca de los mil millones que ellos supuestamente manejaban que él tenía, pero él negó haber tenido consigo. Incluso en parte de la entrevista, él caracterizó este hecho de robo como un asalto político, que según él finalmente lo terminó perjudicando en las elecciones de ayer, Aníbal. Supuestamente los delincuentes, hay que decirlo también, Judit, con mucha violencia, cuando ya todos estaban, digamos, reducidos, le seguían golpeando tanto a él como a las otras personas, a patadas. Y que supuestamente le dijeron, ya se está mal perjudicada, ya mucho perjudicada al municipio. Y Raúl Mendoza considera que por esa frase el asalto de ayer es una cuestión política. Sí, situación que se puede ver incluso en el video de adentro, principalmente cuando los ponen al suelo a todos. Ninguno se resiste, ninguno de los afectados, los colaboradores, pero aún así terminan ligando golpes de puños y patadas, Aníbal. Sí, mucha violencia realmente. Bueno, vamos a ver cómo avanzan las investigaciones de parte de la Brigada Central de la Policía Nacional. Gracias, Judit. Sí. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Al comisario también, muchísimas gracias por brindar estas declaraciones. Con respecto a la investigación, bueno, hasta el mismo propietario de ese vehículo robado reconoció su auto gracias al circuito cerrado. Exactamente. Y destacar también lo del comisario Rubén Paredes. Es un jefe de policía muy proactivo. Sí, sí, sí. Y no retasea en dar información. Toda la información que pueda mediatizarse, socializarse, la comparte. La comunicación lo es todo y por parte de la Policía Nacional es muy importante, más que nada. Así que agradecemos esta preferencia y por estar con nosotros en la mañana de cada día. Y a Judit, por supuesto.